Con esas declaraciones encadenadas, se construían o se fundían varios relatos, porque como les decía, la palabra clave, la palabra mágica estas semanas es relato. Tenemos con nosotros aquí a los portavoces, algunos de ellos candidatos ya, a las elecciones del próximo 10 de noviembre de los principales partidos vascos. Aitor Esteban, Egunon. Hola Egunon. También está con nosotros Pachi López, Egunon. Egunon. Óscar Matute, Egunon señor Matute. Egunon. Pilar Garrido, Egunon. Todos ellos en nuestros estudios centrales en Bilbao. Iñaki Ollarzabal, en los estudios de Radio Euskadi en Vitoria. Señor Ollarzabal, Egunon. Egunon, buenos días. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce la repetición electoral? ¿De quién es la responsabilidad? Aitor Esteban. Bueno, yo creo que, vamos a ver, por una parte el Partido Socialista, sobre todo desde las elecciones municipales, pues bueno, tiene un interés en que si hay un acuerdo, que el acuerdo sea lo más barato, por decirlo de alguna manera posible, pero bueno, tiene unas rayas que no va a superar. Incluso, bueno, hay un momento, varios momentos en que nos desconcierta a todos, porque claro, está reclamando también a Ciudadanos, incluso al Pepero, pero a Ciudadanos muy insistentemente que le deje pasar y formar gobierno y da la sensación de que es una de las opciones en las que puede optar. Por otra parte, Podemos, pues yo creo que calcula muy mal su fuerza, se pasa de frenada y cree que puede pedir aquello que en realidad no estaba en condiciones de pedir. Yo, personalmente, estoy muy tranquilo. Los presupuestos los intentamos apoyar y que se mantuvieran. Hemos estado, bueno, intentando dar continuidad a la legislatura hasta que esta se acabó. Y después no se puede hacer más que decir, incluso sin tener un acuerdo, bueno, si nuestros votos son necesarios, ahí estarán. Por nosotros no será que no haya legislatura. Por lo tanto, y luego ya iríamos negociando poco a poco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, por nuestra parte, nos hemos quedado tranquilos. Creemos que hemos hecho todo lo que hemos podido, pero lo cierto es que la situación, pues, ha sido imposible. ¿De quién es la responsabilidad, señor López? ¿Es de los socialistas? Hay una responsabilidad colectiva y un fracaso colectivo de no haber sido capaces de ponernos de acuerdo para tener un gobierno, que es lo que necesita un país, ¿no? Y más en las circunstancias en las que vivimos. Pero decía Héctor que nosotros queríamos una cosa barata. Nosotros no hemos pedido nunca nada gratis, ¿no? Desde el inicio queríamos... Vamos a hacer un ejercicio de... un poco de memoria. Cuando son las elecciones, no hay nadie en este país que no piense que va a haber un gobierno socialista. Y, sin embargo, nosotros, cuando empezamos a hablar, para que eso sea posible, pues, nos encontramos con todas las trabas del mundo. Y nos fuimos moviendo. Empezamos diciendo que queríamos un gobierno con un apoyo externo, programático, para ese gobierno. Y Podemos dijo, no, queremos un gobierno de coalición. Dijimos, bueno, pues, que tenga independientes de prestigio ese gobierno. No, un gobierno de coalición. Bueno, pues, incorporamos a gente de Podemos que sea, pues, también de un entorno exterior, de la organización. Bueno, no, un gobierno de coalición. Bueno, ofrecemos un gobierno de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios. No, tampoco vale. Partíamos de una desconfianza enorme, ¿no? Pero a mí lo que me da pena de todo este proceso es que hemos hablado solo de eso. Y no hemos hablado de para qué queríamos gobernar. Cuando los socialistas pusimos encima de la mesa un programa y luego trescientas setenta medidas para gobernar, de eso no pudimos hablar. Cuando eso es lo que de verdad se interesa a la ciudadanía. Espero, por ejemplo, que este ya sea el último debate que hablemos de quién tiene la culpa. Y empecemos a hablar de para qué queremos gobernar en este país. Oscar Matute, ¿qué dice H. Bildu? Sí, tú comentabas que la palabra clave era relato. Yo creo que es hartazo. Yo creo que la gente está bastante harta de nosotros y de nosotras. No creo que todos tengamos el mismo nivel de responsabilidad, porque no creo que a todos nos ha tocado gestionar tan mal una situación que parecía, como ha señalado Pachi, bastante evidente. Yo creo que la noche del 28 de abril, incluso delante de las sedes de algunos partidos, señalaban cuál era la dirección. Y si no atendía la campaña electoral, incluso parecía fácil, con la aritmética resultante de las urnas del 28 de abril, adivinar un gobierno que estaría liderado por el Partido Socialista, pero que tenía que tener en el concurso otras fuerzas políticas. Por tanto, lo que ha habido ahí es una falta de responsabilidad o una falta de diálogo. Y eso es bastante triste decirlo en política, porque si en política aquellos que tienen que gobernar no son capaces de llegar a acuerdos, lo único que hacen es generar un nuevo problema en lugar de resolver los que ya hay, que es para lo que uno o una se presenta a las elecciones. Porque lo triste de todo esto es que la no existencia de un gobierno y tener que volver a las urnas revela dos cuestiones clave para nosotros y para nosotras, para las gentes de Escuela de Ría Víldu. La primera, que se vuelva a dar una oportunidad, un nuevo boleto de oro a la derecha y a la extrema derecha del Estado español para que pueda alcanzar el poder e imponer una agenda involutiva y de autoritarismo. Y la segunda, que revela que a los problemas ya existentes de la ciudadanía, de los pensionistas, de las mujeres con la brecha salarial, de los jóvenes con los contratos precarios y una reforma laboral que aplasta sus expectativas vitales, pues le sumamos otro problema más, aparte de no resolver los que acabo de señalar. Y yo creo que eso es un ejercicio y responsabilidad que seguramente la ciudadanía no va a olvidar en tiempo. ¿De quién es la responsabilidad, Pilar Garrido? Bien, lo primero quizás es asumir que es un fracaso quizás de la política y en ese sentido hay que entender y además empatizar con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que están frustrados y están enfadados, como también estamos, algunas por lo menos políticas. En ese sentido, yo me remito un poco a lo que Pedro Sánchez decía en el 2016, es decir, en el sistema que tenemos la responsabilidad para crear gobierno es del candidato, de candidato al presidente de gobierno, puesto que tenemos un sistema parlamentario y él tiene que encargarse de buscar las fuerzas políticas que puedan sacar adelante esa investidura. A partir de ahí yo creo que se han clarificado algunas cosas. La última entrevista que hacía Pedro Sánchez en la sexta, pues ya lo dejaban claro. Si no iba a dormir mientras Unidas Podemos o personas de Unidas Podemos estén en el gobierno, pues eso significa mucho. ¿Qué significa? Significa algo que ha clarificado todos estos cinco meses y es que Pedro Sánchez, no los socialistas, pero Pedro Sánchez no ha querido nunca un gobierno de coalición. Esos gobiernos que se dan de manera habitual, no solo en Euskadi, que llevamos muchos años porque tenemos una sociedad más compleja políticamente y desde luego cualquier partido político, todos los que están aquí, hemos asumido que lo normal es crear gobiernos de coalición, incluso en este caso sin una mayoría absoluta, porque hay que negociar y llegar a consensos, pues eso el señor Pedro Sánchez no lo ha asumido y por lo tanto siempre ha querido monopolizar el poder. No se da cuenta que estamos en un momento distinto. Ya desde el 15M la sociedad española ha cambiado y ha cambiado para bien. Ha roto ese bipartidismo turnista que imponía cosas que no nos gustaban y por eso la gente salió a la calle a decir estos no nos representas y yo creo que no ha recogido el mensaje. Tenemos una sociedad mucho más diversa para nosotras, eso es riqueza en todo su sentido y por lo tanto no va a quedar otra, no va a quedar otra, sea ahora, ahora no ha podido ser, será más adelante con las fuerzas políticas que sean de crear gobiernos de coalición, no gobiernos en solitario. ¿Por qué no un gobierno en solitario del Partido Socialista? Porque un gobierno en solitario del Partido Socialista es un gobierno que iba a mirar a la derecha, como habéis visto durante todos estos cinco meses no ha habido más que mensajes y mensajes y mensajes hacia la derecha y hacia Ciudadanos para conformar ese gobierno donde Pedro Sánchez se siente a gusto con esas políticas neoliberales muy a rajatabla y muy, digamos, encauzadas a ejecutar de manera, digamos, casi partisana lo que viene de Europa. Por lo tanto, ese no es un gobierno que va a dar soluciones ni al control de los alquileres, que no quiere, ahora ya no quiere intervenir en los control de los alquileres, tampoco quiere acabar con la reforma laboral en memoria histórica. Es decir, si miramos las 370 medidas, vemos que realmente hay un paso atrás respecto al acuerdo presupuestario. Entonces, en ese sentido, el gobierno en solitario es un gobierno prácticamente de derechas y unidas podemos, desde luego, no quiere eso. Iñaki Ullar Zabal, cierra usted este primer turno. Bueno, pues yo pienso que es cierto, hay una cosa cierta. Yo creo que los oyentes, la gente, la ciudadanía, pues está hasta el gorro y eso al final es responsabilidad de todos. Pero creo que hay un responsable principal, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos ha tomado el pelo al conjunto de los españoles y yo creo que ha mantenido una estrategia, bueno, en la que ha pensado que le convenían otras elecciones y ha estado mintiendo permanentemente a lo largo de estos meses. Cuando dice el presidente Sánchez que lo ha intentado todo para que no hubiese elecciones, yo creo que nos está tomando por tontos y que está mintiendo de manera descarada. Porque aquí han ocurrido muchas cosas. Después de las elecciones de abril, hubo unas elecciones en mayo, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, y el Partido Socialista tomó una serie de decisiones. En Navarra pactó un gobierno con Bildu, en Cataluña, en algunos ayuntamientos, se unió con los independentistas, y en buena parte de ayuntamientos y comunidades, allí donde sumaban, pues pactó con Unidas Podemos. Luego, no tenía ningún sentido que, mientras por la vía de los hechos, iban construyendo esa serie de acuerdos, mantuviese esa actitud inaudita en relación con el gobierno de España. Bueno, hay un principal responsable que es Sánchez, que se ha encargado de que no hubiese acuerdo, y luego, efectivamente, yo creo que ahí hay una incapacidad de la izquierda por asumir sus responsabilidades de unos resultados para la conformación de un gobierno. A partir de ahí, pues hemos visto de todo. Hemos visto al PNV suplicar por las esquinas que hubiese un gobierno del Partido Socialista con Podemos, a sabiendas de que eso perjudicaría gravemente la economía. Por otro lado, hemos visto a Ciudadanos, que no ha querido ni hablar con Sánchez, una cosa inaudita. Una, también, en mi opinión, bastante irresponsable. Y, por otro lado, creo que el Partido Popular ha mantenido al menos una posición coherente desde el principio. Una posición coherente, creo que responsable, porque desde el minuto uno, y con las cartas boca arriba, planteé una serie de acuerdos, una serie de pactos de Estado del Partido Socialista, haciendo un ofrecimiento para una abstención responsable. Lo hizo previo a la constitución del gobierno de Navarra, y lo hizo posteriormente también. Y a partir de ahí, pues lo único que hemos recibido por parte del Partido Socialista y de Sánchez es un portazo, porque creo que tenían decidido desde hace ya mucho tiempo unas elecciones. Diez minutos hasta las nueve de la mañana, ya saben que a las nueve de la mañana tenemos que hacer una pausa para las noticias de estas últimas horas, y en la segunda parte creo que hay que entrar en el hartazgo ciudadano, y sobre todo, en qué deben saber los votantes antes de ir a votar el próximo 10 de noviembre, para no volver a tropezar en la misma piedra. Pero evidentemente, como se han dicho algunas cosas, tengan un turno de réplica. Sí, claro, claro que quiero ese turno. Mira, Pilar, esto de que nosotros no queríamos un gobierno de coalición no es verdad, ofrecimos un gobierno de coalición. Y quienes dijisteis que no... Pero si lo ha dicho Pedro Sánchez, que es que ya no es... Me dejas acabar, porque todo el mundo sabe que ofrecimos un gobierno de coalición, en el que había una vicepresidenta... Claro, porque dijisteis que no. Lo que no queríamos, lo que no quería Pedro Sánchez ni el Partido Socialista... Pues entonces, ¿para qué la pones encima de la mesa? Para clarificar y para que la gente entienda... Entonces me dejas hablar. No solo queríamos un gobierno de coalición, sino que lo ofrecimos. Con una vicepresidencia y tres ministerios. Lo que no queríamos eran dos gobiernos en el mismo gobierno. Porque cuando el presidente del gobierno, por ejemplo, va a Villarriz al G7, ya sé que a alguno no le gusta, pero ahí se habla de cosas importantes. Ahora que estamos en pleno enfriamiento de la economía, había otros que podían haber estado en ese gobierno en la calle manifestándose. ¿Cuál de los dos gobiernos tendríamos? Lo que no podemos es tener dos gobiernos en uno, pugnando para ver quién sale más en la foto, qué es lo que pretenden a alguno. Tú dices, aquí hay gobiernos de coalición ya, pero aquí, para romper esa desconfianza que existe, y la desconfianza la pusisteis vosotros desde el minuto uno encima de la mesa, diciendo, y lo acabas de decir, es que no nos fiamos del gobierno socialista, el primer acuerdo que hubo entre socialistas y el PNV no fue un gobierno de coalición, fue un acuerdo de legislatura, para ir deshaciendo esas desconfianzas. Y fue después de ver que eso funcionaba cuando pusimos encima de la mesa un gobierno de coalición que funcionó extraordinariamente bien. Y ahora mismo, nosotros para hacer un gobierno de coalición, lo primero que hacemos es debatir, discutir y acordar el para qué queremos el gobierno. Cosa que en ningún momento, en ninguno, Podemos quiso entrar. Nosotros llevamos dos veces, primero un programa y luego 370 medidas para discutir. En la primera ocasión dijisteis que previo a discutir nada, teníamos que garantizaros que Irene Montero fuera vicepresidental. Y se garantizó. Y aún así, seguisteis sin querer hablar del programa. Cuando pusimos las 370 medidas encima de la mesa, seguisteis sin querer hablar del programa. Porque no se interesaba para qué, sino simplemente el estar. Pilar, sí. A ver, desconfianza, desconfianza, yo creo que desde luego entre todas las fuerzas políticas, y no es malo porque tenemos proyectos distintos, existen ciertas desconfianzas y existen mecanismos para superar esas desconfianzas. En todo caso, volviendo un poquito la mirada atrás, como todos, yo creo y todas saben, que Unidas Podemos, y concretamente Pablo Iglesias, fue el gran tejedor de la moción de censura. Claro, claro. Sí, sí. A ver, ahora déjame hablar a mí, ¿no? De la moción de censura. Bueno, vale, es algo que está ahí, que está ahí y es así. Es más, hicimos un acuerdo presupuestario que negociamos, pactamos y al que fuimos leal. Quiero decir, que hay como elementos, elementos para tener una trayectoria de lealtad, por lo menos. Otra cosa es que tengamos proyectos distintos, pero de lealtad está claro, porque quien ha incumplido esas medidas que estaban en el acuerdo presupuestario, por ejemplo, el control de alquileres, que negocié yo concretamente, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Y podríamos añadir otros. presupuesto. En fin, ya, sí, vale. No, 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 el control de alquileres no necesita ningún presupuesto. Es intervenir el mercado y aprobar un real decreto ley. ¿No acabas de decir que lo negociaste en el presupuesto? Sí, pero en el presupuesto, me dejas hablar, me dejas explicarme, en el presupuesto había medidas de carácter presupuestario y otro tipo de medidas de carácter estructural que eran necesarias y que no necesitan presupuesto. Por ejemplo, el control de alquileres. No lo habéis hecho y además, Pedro Sánchez ha dicho que no quiere hacerlo porque realmente hay determinadas fuerzas fácticas, en este caso, fondos buitre, que dicen que no, punto pelota. O sea, este es uno de los elementos. Por lo tanto, desconfianza, no, por lo menos por nuestra parte hemos dado, yo creo, señas para saber que somos un partido que cumple la palabra. Por lo menos en ese sentido, yo creo que no hay nada para sacarnos los colores. Oscar Matute, sí. Sí, se podría decir casi eso de y así amigos y amigas está la izquierda española, como el perro y el gato. Pero yo creo y espero que esto pueda cambiar. Lo que sí que nos preocupa desde Euskal Herria Bildu es determinados tics que aparecen ya como basamento oficial de determinadas posiciones políticas. Ahora parece que el problema ha sido el independentismo. Parece que el problema era que el independentismo tuviera una fuerza decisiva, si lo decía la nota de prensa que saca Ferraz, creo, justo cuando acaban las... el tiempo, expira el tiempo para la posibilidad de conformar gobierno. Y yo creo que vuelven a percutir en el mismo error. Es decir, pensar que el independentismo es el problema es no darse cuenta que el verdadero problema es el modelo de Estado, el Estado español que sigue sin entender y sin dar una salida o un cauce democrático a un problema que tiene que ver con el encaje de las naciones sin Estado dentro del propio Estado español. Y por desgracia vemos que se sigue percutiendo incluso en decisiones como... o en actuaciones como la de las detenciones masivas que casi están viviendo en Cataluña, ¿no? Y que con poco... seguramente poco fundamento como suele pasar en estas cosas pero con mucho bombo mediático. Pero lo que más me preocupa de todo es que se siga utilizando determinadas comunidades o determinadas realidades como arma arrojadiza. En este caso le toca a Navarra. Parece que Navarra se ha vuelto a convertir en cuestión de Estado. Y si se convierte en cuestión de Estado Navarra seguramente es porque tiene que ver con que en este contexto aparte de las diferencias que se han podido ya escuchar hoy y en muchas otras ocasiones entre Podemos y el Partido Socialista existe una lógica que es la del reforzamiento de eso que se llama el consenso o pacto constitucional de 1978 y que algunos y algunas llamamos Ranking del 78. Y ese es un elemento que a nosotros nos preocupa de manera importante porque lo que creemos que viene a continuación no es un enfriamiento de la economía sino una nueva crisis económica y lo que tendríamos que estar discutiendo entre todos y todas es cómo conseguimos que esta vez sí que esta vez sí no se quede nadie atrás. Que esta vez el dinero no vaya para los bancos y vaya para las personas. Que esta vez los pensionistas no sean los que tienen que soportar a los núcleos familiares. Que esta vez los jóvenes y las jóvenes no sean los que tienen que aceptar entrar al mercado laboral con salarios de miseria o haciendo de riders como si ese fuera el sueño del futuro en lugar de tener empleos dignos. Que las mujeres no tuvieran que soportar nuevamente esa parte no contable en la economía que tiene que ver con los cuidados de manera exclusiva y abnegada y que así lo único que se hace es entre otras cosas aumentar la brecha salarial. Todo eso son los elementos que por desgracia siguen encima de la mesa y a los que parece que nadie les da respuesta. Nosotros ya cumplimos en su momento y lo decimos con total franqueza cualquier posibilidad de que las derechas no gobiernan y que no se imponga una agenda de derechas será valorada por nosotros y por nosotras. A ver si quien tiene que hacerlo se pone manos a la obra y deja discutir. Aitor Esteban. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo este ambiente que se está creando es que aquí si no se transige y si no se crea un cierto clima de confianza o de diálogo o de voluntades de querer converger pues no se va a conseguir nada, ¿no? Y claro, tal y como se está planteando no podría dormir uno no podría dormir si estuvieran unos en el gobierno los otros no se fían en absoluto de lo que vayan a hacer bueno, pues entonces no sé si esto augura un pacto a futuro o no y los pactos son complicados Pachi recuerda que en el primer gobierno con los socialistas Jauregui era el que lo encabezaba hasta se inventó un logo propio para los departamentos socialistas en fin aquello sí que era tensión en su momento pero bueno oye, las cosas se van haciendo se va trabajando y todo acaba encajando a mí me parece que este clima no va a ayudar nada y que sí va a haber tentaciones de intentar meter a ciudadanos en la gobernabilidad o al menos de que el Partido Popular haga un pase para un gobierno en minoría del Partido Socialista me preocupan mucho las medidas también tanto las 300 de los socialistas como las ciento y pico de Podemos porque van a ámbitos sociales pero no paran en mientes para entrar en competencias que son absolutamente autonómicas les da igual y desde luego nosotros en eso no estamos dispuestos podemos estar de acuerdo con algunas desamedidas con muchas quizás pero lo que no estamos dispuestos es a que se quite la competencia vasca y por lo tanto todo eso me parece que necesito una revisión y ya que ya está adelante bueno escuchando al Partido Socialista y a Podemos pues lo que vemos es un cruce de acusaciones mentiras es lo que ha sido estos meses mentiras deslealtades incumplimientos humillaciones y al final vemos una estrategia del Partido Socialista que ahora con Arrejón quiere partir en dos a Podemos y romper tratar de romper ese partido pero lo que lo que tenemos es que desde hace un año desde la moción de censura de junio del 2008 desde el 2018 pues no hay gobierno este gobierno es una broma es una broma sin presupuestos sin leyes sin reformas solo con discursos divisivos y lo que tenemos ante nosotros es un Sánchez que no sabemos hacia donde quiere ir y eso es lo que nos debe preocupar en un momento en el que tenemos por delante un escenario de recesión en Europa desaceleración en España con muchísima gente que tiene incertidumbres las empresas que no saben que va a pasar el año que viene no podemos permitirnos un país sin gobierno con lo cual yo creo que hay que llamar a la responsabilidad y es un auténtico desastre lo que hemos tenido en los últimos meses y lo más sorprendente es que el PNV responsable de aquella moción de censura pues lo que esté ahora es suplicando un gobierno del PSOE con Podemos sabiendo que eso pone en jaque y pone en riesgo a la empresa vasca y pone en riesgo el futuro de la economía española eso es lo que más nos debe preocupar y a partir de ahí pues eso es lo que tiene que saber la gente que vote el día de noviembre pues que otra vez nos vamos a ver en el día de la marmota con una izquierda incapaz de ponerse de acuerdo que con el espectáculo de los últimos tres meses yo no sé qué gobierno qué gobierno pueden construir yo creo que es imposible que pueda haber un gobierno responsable al frente de nuestro país con estos actores y por otro lado pues yo creo que el Partido Popular está adoptando un discurso que trata de unir que trata de hacer un discurso responsable y coherente que tiene que llamar en este caso a constituir un gobierno que pueda sumar mayorías que pueda llegar a acuerdos porque lo más importante que tenemos por delante en noviembre es que haya un gobierno estable eso es lo que no nos podemos permitir otra vez tres meses como los tres anteriores un minuto pasa de las nueve de la mañana vamos a actualizar las noticias y después continuamos con más aspectos de este bloqueo político en BM Supermercado regalamos miles de carros hasta el 1 de octubre un carro gratis cada día en cada supermercado hay más de 4.500 esperándote consigue el tuyo consulta condiciones en bmsupermercados.com veneno es lo mismo vamos a las noticias noticias marcadas ahora mismo por la decisión del supremo sobre la exhumación de Franco María Cereceda si los seis magistrados del condensado administrativo del alto tribunal están citados en una hora para deliberar y fallar si la decisión del gobierno de Pedro Sánchez para sacar los restos del dictador de Valle de los Caídos se ajusta o no a derechos si prevalece el derecho de la familia o el interés general alegado por el ejecutivo la clave de la deliberación está en el lugar donde enterrar después esos restos espera hoy mismo una decisión aunque la discusión podría prolongarse hasta mañana por cierto que también hoy el consejo del gobierno vasco va a aprobar el borrador de ley de memoria histórica este se pasará ahora a los grupos y agentes sociales antes de iniciar su tramitación parlamentaria aunque la intención es aprobarla esta misma legislatura además hoy se convocan ya las elecciones generales del día de noviembre la presidenta del congreso vuelve hoy al palacio de la zarzuela para refrendar el decreto de disolución de las cortes y de convocatoria de esos comicios que debe firmar el rey después el BOE publicará ese decreto y a partir de ese momento quedan prohibidos ya los actos de inauguración y las campañas institucionales de propaganda la campaña electoral eso sí no empezará hasta el próximo 1 de noviembre y en el exterior el tribunal supremo de reino unido decide también hoy si el primer ministro boris johnson incumplió la ley al decretar la suspensión de la actividad del parlamento tras decisiones contradictorias de distintos tribunales hoy se unifica el criterio si el gobierno pierde este caso el propio supremo podría decidir que se reanuden las sesiones antes del 14 de octubre la fecha prevista por johnson para la reactivación de la cámara la decisión se espera sobre las 11 y media de esta mañana en cuanto al tiempo empezamos el día con fuerte viento del sur con nubes y claros y con temperaturas altas pero según euskalmed de cara a la tarde irá aumentando la nubosidad entra un frente debilitado que va a dejar también algo de lluvia final del día sobre todo en vizcaya y en el sur de guipuzkoa en carreteras además de la habitual densidad en el entorno de bilbao hace unos minutos se producía un accidente en la 8 en la entrada de san mamés en sentido bilbao dos turismos han chocado no hay heridos pero ocupan parte de un carril por lo que se recomienda precaución las 9 de la mañana y 4 minutos estamos en radio euskadi con un debate entre los principales partidos vascos debatiendo para ustedes hasta ahora de quién es la responsabilidad que se tengan que repetir las elecciones el próximo 10 de noviembre y qué cosas hay que tener en cuenta antes de la campaña electoral que como ya saben esta vez va a ser más más corta va a ser una campaña electoral reducida a la mitad después de esa reforma del año 2016 seguimos con ustedes hasta las 9 y media acompañados de Aitor Esteban ya ratificado candidato por el PNV otra vez Pachi López supongo que me dice que no pero supongo que de nuevo cabeza de lista en Vizcaya todavía no Oscar Matute Euskal Herria Bildu supongo que también cabeza de lista por EHB todavía no está ratificado y qué me dice Pilar Garrido del Carriquín Podemos bueno supuestamente sí pero bueno habrá que esperar uno sí y tres supuestamente sí y en el caso de Iñaki Ollarzabal sabemos que pues el Partido Popular creo que la semana que viene decidirá sus candidatos bueno pero su presencia aquí ya indica algo ¿no? bueno fui candidato al Senado y no sé si seguirán contando conmigo puede ser seguramente porque ya sabemos que en el caso del Partido Popular en Álava Javier Baroto no va a repetir como cabeza de lista bueno quizás sea Iñaki Ollarzabal usted está dispuesto intuyo ¿no? yo estoy dispuesto sí ¿a ustedes les preocupa esta sensación de hartazgo de cansancio ciudadano de incluso de apatía ya se especula con que puede aumentar la abstención el próximo día de noviembre ante este desencanto generalizado ¿lo perciben? ¿les dicen algo por la calle? Sí desde luego yo creo que está claro que la gente está muy enfadada y también muy desilusionada porque había una gran oportunidad es verdad una oportunidad perdida y también además yo creo que la gente está preocupada porque claro sigue viviendo la cotidianidad y tiene que hacer frente al pago de la luz a los libros de la Ecastola al pago de la renta de alquiler etcétera y por lo tanto yo creo que lo que toca ahora y es lo que deberíamos hacer todos y todas es hablar de nuestras propuestas y de cómo vamos a afrontar esos retos porque es verdad que ya lo decíamos yo creo que se avecina en tiempos duros una crisis económica importante y yo creo que que esta vez como pasó en el 2007-2008 no deben de pagar las culpas y los destrozos hechos por digamos las grandes corporaciones y las entidades financieras los de siempre las familias vascas o las familias españolas es decir ya es hora de que no atajemos los desahucios sin alternativa habitacional que busquemos salidas a los jóvenes para que no tengan que irse fuera que los salarios sean salarios dignos y todas esas cuestiones son las que hay que enfrentar y para enfrentar esas soluciones está claro que hay que molestar a los de arriba y por lo tanto hay que recortar privilegios y no sé que fuerzas políticas creo que muy pocas están en ese camino es decir podemos hablar de la reorganización de los cuidados que queda muy bien y a todos los políticos y políticas les gusta hablar de ello pero para eso hay que tomar medidas ahí tenemos las mujeres de la residencia en Guipúzcoa en la calle podríamos poner ejemplos y ejemplos que nos llevan a decir que bueno que así no se puede seguir si encima como digo nos azota una crisis que sea más o menos grave pues yo creo que Unidas Podemos en ese sentido es garantía si algo yo creo que no es discutible y nos dice mucho de nosotros es que nos entendemos a mentir y somos coherentes en todo el momento entonces yo creo que esa es un poco la idea en la que nos tenemos que centrar y aportar soluciones a la vida de la gente sin más Oscar Batute si lo he comentado antes yo creo que hay un hartazo y es lógico que exista un hartazo y lo decimos nosotras y nosotros que creemos con honestidad que hemos cumplido que cumplimos lo que dijimos en campaña y que desde luego hicimos todo lo que está a nuestra mano para que pudiera haber un gobierno que nos sacara de esos gobiernos de participación de la extrema derecha que ya se están viviendo en Madrid en Andalucía con el Partido Popular con Ciudadanos y Vox pero más allá de ese hartazo también creemos que hay una intención deliberada de ciertos sectores por fomentar la antipolítica por fomentar un discurso de apatía total y generalizada de los ciudadanos porque así pueden seguir decidiendo los que siempre deciden las cosas y nosotros lo que hacemos es un llamamiento a la gente para que tome el control de sus vidas y una de las maneras de tomar el control de sus vidas es desde luego votando y sabiendo o siendo conscientes de que probablemente el 10 de noviembre volvemos a encontrarnos con tres puertas o tres escenarios uno que sea el de un gobierno de la extrema derecha y de la derecha española con el PP con Ciudadanos y Vox otro que sea un gobierno híbrido entre la derecha y centro izquierda que sea el Partido Socialista y Ciudadanos aquel que los militantes de Ferraz decían con Rivera no la noche electoral a ver si vamos a ser nosotros la gente de Euskal Herria Vildo los que tengamos que hacer realidad ese sueño de los militantes socialistas de con Rivera no porque desde luego nosotros no apoyaríamos un gobierno de ese tipo y la otra que exista un gobierno mínimamente democrático y mínimamente comprometido con el freno a una involución democrática y un retorno al autoritarismo como el que creemos que acompaña a los gobiernos de derechas esa es la realidad cuál es nuestra pretensión desde luego volver a hacer realidad lo que para nosotros es un orgullo y una seña de identidad más de la ciudadanía vasca que es conseguir que el Partido Popular que Ciudadanos y que Vox vuelvan a obtener el magnífico resultado de cero diputados en la comunidad autónoma vasca bueno claro que te viene bastante gente a hablar a dar su opinión yo tengo que decir que la verdad la mayoría de la gente que me ha venido ha sido para decir que volverían a apostar por nosotros y que votarían pero si hay gente que te dice oye estoy cansado esto no puede ser esto oye pues mira la mejor manera es no votar yo creo que es un error porque en realidad el no ir a votar es premiar precisamente a aquellos a los que bueno pues la ciudadanía pueda considerar el ciudadano cada uno pueda considerar responsables de lo que de lo que ha pasado yo creo que la 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 una cosa no tiene nada que ver con la otra y que hay que ir a votar hay que intentarlo y la manera de de que esos responsables se den cuenta de que lo han hecho mal es bueno pues optar por opciones que han actuado responsablemente responsablemente y también yo creo que todos tenemos que tener en cuenta bueno pues que este país tiene unas dinámicas y me refiero a Euskadi tiene unas dinámicas propias que su agenda tiene que estar presente y que y que estas elecciones desde luego bueno los escaños se van a repartir vaya quien vaya los escaños al final aunque haya un 10% de la población que vote se van a repartir por lo tanto yo creo que la manera precisamente de no premiar aquellos que han incurrido en este desastre de nuevas elecciones es precisamente ir a votar y y tomar tu opción Iñacho de Arnaval bueno pues oía hace un momento a Pilar decir que escucha a las personas bueno pues su disilusión yo creo que además de desilusión hay hartazgo y hay enfado yo creo que la gente está enfadada y y estoy convencido que es que hay muchísima gente que a lo largo del verano ha visto como se le estaba tomando el pelo ¿no? y que había una especie de teatro diseñado para para no llegar a ningún punto de encuentro a ningún acuerdo y y volvernos a llevar a las urnas y escucho a escucho a Oscar Matute y igual al Partido Socialista ya podemos estos días hablar de políticas sociales y yo lo que quiero recordar es que llevan un año la izquierda lleva un año en el gobierno con mayoría en el parlamento incapaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante ninguna ley ni ninguna reforma importante luego por favor yo creo que no nos sigan no nos sigan tomando por don o sea que no sigan hablando ni de políticas sociales ni de desahucios porque han estado un año en el gobierno y no han sacado adelante ninguna ley ningún presupuesto cuando tenía mayoría cuando cuando tenían mayoría en el Consejo de las Naciones Unidas la izquierda con mayoría en el parlamento y con y detentando el gobierno no ha hecho nada y lo que nos vamos a unas elecciones en el 10 de noviembre donde no podemos repetir el día de la marmota y yo lo que creo es que hay muchísima gente desencantada con una izquierda incapaz de ponerse de acuerdo incapaz de tomar medidas y de llevar adelante políticas cuando cuando está en el gobierno entonces yo lo único que creo es que el Partido Popular al menos representa una alternativa a todo eso una alternativa que gustará más o menos pero que es una alternativa que trata de dar estabilidad a las instituciones que cuando gobierna intenta tomar decisiones que puedan ser criticadas o no pero toma decisiones para que este país tenga un gobierno tomar medidas para sacar este país adelante que nos jugamos mucho la gente necesita que haya respuestas en el ámbito económico y en el ámbito social pero también en el ámbito político sí es verdad hay cabreo hay desilusión y hay hartazgo y esto lo que me preocupa especialmente desde la izquierda es que haya quien lo esté aprovechando para hacer esa campaña de la no participación de la abstención cuando todos sabemos que los votantes de derechas nunca fallan en las urnas por eso digo que me preocupa desde desde la izquierda reconozco que hay razones para el cabreo para el hartazgo para la desilusión y que tenemos nuestra cuota de responsabilidad y pido disculpas por ello pero no nos podemos permitir el lujo de quedarnos en casa porque decía Eñaki Ollarzabal no, el partido socialista pactado sí, hemos pactado aquí con el PNV hemos pactado con Compromís hemos pactado con MES hemos pactado con Podemos porque sí entendemos lo que es la diversidad política de este país no como otros ¿Diversidad por qué no? ¿Me dejas acabar? Los que lo han tenido más lo que lo han tenido más claro y más evidente ha sido lo del PP han pactado en todas partes con Vox con Vox y eso es y eso es se ha pactado con Ciudadanos no, no habéis pactado con Vox no, no, no no, no no hay ningún gobierno esto lo puedes decir lo puedes decir por activa por pasiva por perifrazo no hay ningún gobierno habéis pactado con Vox mira, si ayer mismo tenemos el último ejemplo en el ayuntamiento se ha pactado la vulnerabilidad donde habéis pactado con Vox la primera medida que habéis adoptado es quitar la protección a las mujeres maltratadas y amenazadas la primera medida si es una obsesión nuestra única campaña seguir agitando el miedo con todo y la llamada España sumas a Vox también es a Ciudadanos y a Vox y en un año que dices tú que no hemos hecho nada hemos subido el salario mínimo entre profesional hemos subido las pensiones con el índice de precios de consumo hemos recuperado prestaciones de la ley de dependencia hemos hecho bastante más cosas que vosotros en 7 años de hecho yo creo que la ciudadanía tendría que pensar en este momento complicado que vivimos y que vamos a vivir hemos hablado del enfriamiento de la economía de lo que puede venir con ella la gente que va a preferir que esto lo gobierne la derecha con los retrocesos con el debilitamiento del estado del bienestar de los servicios públicos de las prestaciones privilegiando a los que ya tenían más para que tuvieran más todavía o preferirán un gobierno progresista desde la izquierda liderado por el partido socialista os dieron la confianza y mira lo que habéis hecho con ella tirarla a la papelera os dieron la confianza y habéis tirado a la papelera la confianza de millones de españoles y los servicios públicos y por eso no podemos permitir que volváis a hacerlo y mucho menos de la mano de Vox las 9 y cuarto por tanto que tiene que saber la gente antes de la convocatoria electoral antes de ir a votar o para animarse a ir a votar creo que es bastante sintomático esto de que mayas de 100.000 personas hayan dicho ya mira ni os molestéis en enviarnos propaganda electoral a la casa porque no queremos yo creo que es muy importante que la gente en Euskadi sepa que lo que nos estamos jugando es el gobierno de España y nos estamos jugando que gobierno de estabilidad queremos para sacar este país adelante en los próximos años y en Euskadi hay muchísima gente que ha votado al PNV en las últimas elecciones que no es nacionalista y que se tiene que preguntar a dónde va a ir su voto y yo lo que les tengo que decir es que votar al PNV el día de noviembre como está diciendo Aitor Esteban desde hace ya mucho tiempo y llevan repitiendo desde hace tres meses votar al PNV es darle un voto a Sánchez en un gobierno con Podemos y eso es malo para la economía vasca y para el conjunto de la economía en España y hay muchísima gente que vota al PNV que no quiere eso para nuestro país porque sabe que eso trae consecuencias y ese PNV que quiere y suplica por las esquinas un acuerdo del Partido Socialista con Podemos de Sánchez con Podemos creo que no es un PNV de fiar Aitor Esteban se lo ha dejado en bandeja No, bueno claro todo el mundo sabe en este país que votar al PP es votar a Ciudadanos y a Vox porque además eso es lo que está buscando el líder del Partido Popular ¿no? una alianza tripartita se está empeñando además y se está esforzando en ello ¿no? por lo tanto eso es lo que anuncia el Partido Popular un casado que ha escorado el partido hasta un extremo irreconocible y que bueno pues que augura confrontación con Euskadi por lo tanto yo la economía vasca pues no se preocupe ya la defenderá el PNV como ha hecho siempre y como lo sabe muy bien la industria vasca porque anda que si está esperando al PP por eso lo de la agenda vasca por eso es importante tener una visión desde aquí porque ha habido gobiernos incluidos los del PP que bueno que la industria y la economía una economía como nuestra productiva industrial pues les ha importado absolutamente nada por eso hace falta una perspectiva propia ¿no? desde aquí a la hora de bueno pues de modular las políticas que se puedan hacer en Madrid porque Madrid tiene una gran influencia en directa y en directa en muchas cosas que suceden en Euskadi pero necesitamos nuestra visión propia ¿no? Este año de Sánchez va a retrasar tres años la llegada de la alta velocidad crear un clima lo más alejado posible de la confrontación de la crispación del enfrentamiento y a eso es a lo que nos queremos dedicar nosotros Oscar Matute Sí, nosotros somos previsibles vamos a defender la agenda de los derechos la agenda frente a las derechas la agenda de los derechos colectivos como pueblo y la agenda de los derechos de cada una de las personas que habitan en Euskal Herria porque creemos que evidentemente la derecha o las derechas tienen una propuesta política a mí me gusta cero la propuesta del Partido Popular pero la tienen y es verdad que supone amenazas para la realidad en la que vivimos Cayetán Álvarez de Toledo que es la portavoz del Partido Popular no parece que tengan cariño especial a la foralidad ni a los derechos históricos vascos y parece que pinta algo en el Partido Popular igual tiene tiempo de desmentirlo quien tenga que hacerlo pero en cualquier caso yo creo que el soberanismo de izquierdas y dentro de él Euskal Herria Bildu tienen nuevamente una oportunidad importante para demostrar que son fiables que tenemos palabra ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer y que podemos una garantía una garantía como decía de derechos una garantía de una agenda que anteponga la dignidad de las personas por encima de la especulación y de esta economía de casino en la que vivimos sufriendo y que además haga frente a los negacionistas de todo tipo a los negacionistas del cambio climático de la emergencia climática por ejemplo en esta semana creo que es importante señalarlo y siempre pero en esta semana por el carácter movilizatorio también y esa es una realidad que en el Estado español está presente yo ya sé que en Euskal Herria probablemente hay muchas cosas que nos pillan lejos por fortuna porque creo que tenemos una agenda diferente y creo que tenemos también unos intereses o preocupaciones diferentes en parte a los que en el Estado español pueden ser los protagónicos o los principales pero es que en el Estado español se está barajando la posibilidad de que la extrema derecha vuelva a ser importante en el Estado español vuelva a ser importante en el Estado español para terminar no te oigo el problema es que no oigo lo que me estás diciendo si no me importa que me interrumpas casi es que no oigo lo que me estás diciendo no es que la única es que no entiende nada acabáis de presentar en el Parlamento Vasco una propuesta para que no podamos hacer campaña y aquí eso no es cierto y se ha retirado de otras maneras puedes intentar hacer polémica de lo que no existe es que escucharte hablar dando lecciones a los demás cuando vosotros que no, que no doy lecciones que no pretendo si no puedo dar lecciones a quien no quiere recibir ninguna ¿por qué se ha retirado? ya que estamos con eso bueno pues porque yo creo que la redacción desde luego no era la más afortunada porque en el fondo señalamos lo que probablemente todos los ciudadanos y ciudadanos van a ver dentro de muy poco que es como utilizan algunos partidos concretamente el Partido Popular Ciudadanos y Vox como escenario decorado para sus peleas allí en el Ebro a Euskal Herria pero es verdad que la redacción no era lo suficientemente expresa en lo que tenía que ver la defensa de la libertad de expresión y esa denuncia y daba lugar a probablemente interpretaciones que señalaban lo que no deseábamos que era cercenar la libertad de expresión de nadie incluso de ellos aunque ellos la hayan empleado en diferentes ocasiones para con nosotros y nosotras lo de cercenar la libertad de expresión y como digo como no queremos que no se malinterprete pues la retiramos punto ¿están preocupados algunos de ustedes por la aparición de Íñigo Errejón y su plataforma editorial? pero ya decías que tenía que saber los ciudadanos no nos ha dejado contestar porque la ciudadanía tiene que saber que por lo menos el Partido Socialista lo que busca es un gobierno estable en el que lo importante sea el para qué gobernamos no tanto otra vez esa negociación de puestos y tal que eso debiera ser al final ¿para qué gobernamos? y es que anda que no tenemos pocas cosas encima de la mesa buena parte empezamos a hacer en estos nueve meses de gobierno no en funciones sino gobierno efectivo pero es que tenemos retos de medio y largo plazo también fundamentales Óscar hablaba de la emergencia climática que parece que ya es una evidencia ¿no? a pesar de que haya todavía negacionistas creo que es evidente una revolución digital a la que tenemos que engancharnos sí o sí creo que es fundamental hacer una transición ecológica de nuestra economía creo que tenemos que hacer que la economía crezca pero reparta y no siempre se quede en las manos de los mismos y eso creo que solo se puede hacer desde una visión de la izquierda ¿se va a votar otra vez para repetir el esquema de mayorías? no he entendido la pregunta para que sea la misma mayoría para intentar otra vez con las mismas mayorías vamos a intentar que haya un gobierno progresista estable claro Viral Garrido bien yo creo que Neuskadi la sociedad vasca es una sociedad que es una sociedad progresista ¿no? y cuando se habla de izquierdas y Pachi habla de izquierdas yo creo que ese concepto es un concepto que si no lo llenas de contenidos y de medidas pues significa bien poco es decir hay medidas digamos que ha tomado el partido socialista o que en su momento tomó Pedro Sánchez que no son muy socialistas desde la reforma constitucional del 135 que es una bomba en la línea de flotación de la parte más social de la constitución a la aplicación del 155 con lo cual mucho cuidado cuando hablamos de izquierdas al final yo creo que lo que hay que hacer son medidas medidas para las mayorías sociales y atreverse a hacer ¿no? a tomar realmente medidas que cambian realmente como digo ¿no? la vida de la gente control de alquileres cuando vamos a derogar a la reforma laboral o la ley Bordaza es decir hay encima de la mesa desde hace mucho tiempo medidas que ya tenían que estar ¿no? ya tenían que estar implementadas y ya tenían que estar realizadas y en ese sentido pues bueno significativo es que haya muchos poderes que no quieren que Unidas Podemos esté en el consejo de gobierno lo decía la COE lo dice Botín lo dicen ¿no? los empresarios o quien representa a una parte de los empresarios creo que no son los vascos y en ese sentido pues bueno habrá que ver por qué las cloacas siempre están ¿no? peleando y luchando para que Unidas Podemos ¿no? tenga una mala una mala imagen aquí hasta hace poco yo lo voy a poner como ejemplo el otro día ¿no? compañeros como Yolanda Díaz y como Rafa Mayoral han sido investigados por estar al lado ¿no? de Alcoa ¿no? que podían ser aquí compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras vascas en ese sentido yo creo que hay que llenar de contenido eso de la izquierda nosotros creemos que en ese sentido somos una fuerza fiable podremos tener muchos defectos y podremos haber cometido incluso en las negociaciones muchos errores pero yo creo que la gente ¿fue un error no aceptar la propuesta de entrar en el gobierno? no, no fue un error bueno, voy a explicar sí fue un error y yo lo asumo como tal porque soy quizás de las personas que más lo he defendido hasta el final fue un error creer que Pedro Sánchez quería un gobierno de coalición eso sí fue un error y ahí yo incluso personalmente déjame aclarar no aceptarlo ya no, no, no y ahí asumimos la culpa pero cuando lo decía al principio cuando uno no quiere dos no se acuerdan entonces cuando hemos visto ya la última intervención estelar de Pedro Sánchez hemos visto y yo la primera que bueno pues que he sido un poco ingenua a la hora de querer defender ese gobierno de coalición y yo lo he hecho hasta el final incluso por una anécdota venía en el avión con unos compañeros diputados y diputadas vascas no iba a decir y me preguntaron hace dos semanas Pilar ¿tú crees? porque yo siempre decía que sí que iba a haber gobierno de coalición y en ese momento le dije pues mira pues yo creo que a esas alturas va a ser que no y dice bueno pues entonces no lo va a haber es decir yo he defendido hasta el último momento esa posibilidad y en ese sentido pues sí he pecado de ingenuos es un error pues quizás sí pero la realidad es que vamos a ver ¿hubo o no hubo oferta de gobierno de coalición? sí ¿no? ¿quién dijo que no? Podemos por lo tanto no me digas 48 horas para crear un gobierno de coalición aquí está el PNV es posible crear un gobierno de coalición en 48 horas eso es como poner y además bueno no vamos a entrar en el debate ¿hubo o no hubo oferta de gobierno de coalición? pero si esa oferta fue un chiste pero si esa oferta fue un chiste y de hecho para acabar ya y no quiero entrar en esta discusión porque yo quiero mirar para adelante pero incluso incluso no me ha preguntado yo no he metido ese tema estaba hablando de otro día pero una cosita nosotros no rechazamos el gobierno de coalición realmente Pablo Iglesias en un momento así como muy a la desesperada yo creo y eso es verdad pues planteó planteó en el mismo pleno una posibilidad incluso con algunos compañeros y compañeras que tampoco voy a citar socialistas pidieron un receso para que eso se pudiera arreglar y vosotros Pedro Sánchez dijo que no luego hicimos otra oferta hicimos otra oferta de un gobierno de coalición casi a prueba que también era un poco extraño pero han sido intentos a la desesperada pero son intentos a la desesperada de crear ese gobierno de coalición porque Unidas Podemos iba de frente y yo lo reconozco yo lo he defendido hasta vamos hasta casi casi el último momento bueno estamos en la rita final yo les quería preguntar por el partido de Íñigo de Rejón que está en la calle esto está también hay una expectativa ¿alguien tiene miedo de que la aparición de Rejón le pueda robar votos si se presenta aquí en las provincias vascas? parece que tenga la intención a ver señor Matute no estaba pensando un poco en esto que más que recta final es la rueda final del hámster como se ha empezado parece que íbamos a terminar como habíais empezado un poco ahí con la peleilla de las culpas ya modo pimpinela que se dice reparto de culpas pero no yo creo que primero que tiene todo el derecho al mundo a presentarse yo no tengo la sensación de que el electorado que pueda captar Íñigo de Rejón con el proyecto de país que tiene que yo creo que es muy definido en torno al patriotismo de nuevo tipo en torno a España que él plantea nos vaya a afectar ni lo más mínimo a las gentes de Euskadi Riavidu que tenemos una agenda muy definida en torno al soberanismo y al independentismo de izquierda así que por tanto busca construir su propio país y contribuir a hacer un modelo de sociedad más justo y equilibrado que el que sufrimos en la actualidad yo creo que en tanto en una como en la otra cosa vamos mucho más lejos de lo que él pueda ofrecer o plantear aquí en Euskadi y por tanto no parece que seamos nosotros quienes tengamos que prestar excesiva atención a lo que con todo derecho puede plantear señor Esteban no bueno pues está en todo su derecho sí que creo que para algunas formaciones políticas no para la mía pues puede puede resultar un problema lo que tengo claro es que no sé qué gobierno va a haber no sé al final cómo va a acabar esto y cuáles van a ser los partidos mayoritarios hacia dónde van a atender no lo tengo claro pero lo que sí tengo muy claro es que el PNV va a estar allí defendiendo la agenda vasca y defendiendo el punto de vista y los intereses de la ciudadanía vasca y eso es eso es lo que lo que va a suceder en cualquier caso bueno yo respeto mucho la decisión de Íñigo Rejón y le respeto mucho a él como político pero algunas cuestiones para no equivocarnos bueno está la enésima escisión de Podemos que parece que ya no están juntos ni las mareas ni los comunes ni el adelante en Andalucía y ahora este partido segundo uno está harto de estos partidos y formaciones políticas porque fíjate como conocemos el partido de Rejón que hacen política más pensando en el impacto que tiene la bibliografía personal de algunos pero que no nos resuelve nada y la tercera cuestión es que esto yo no sé si es la maldición bíblica de la división de la izquierda cuando como digo la derecha no se equivoca nunca y nosotros debiéramos de aprender bastante Pilar Garrido bien yo creo que el partido de Rejón pues bueno puede salir a la arena política porque tiene toda la legitimidad también es verdad que bueno es un partido madrileño que tiene ahí su por ahora su actividad y que poco tiene que ver poco creo que tiene que ofrecer aquí en Euskadi en todo caso pues parece que los más interesados son el partido socialista por eso de que le iba a dar los votos gratis pero bueno sin más tiene todo el derecho y toda la legitimidad a presentarse y aquí ya estaba no sé si ustedes pueden tener público fronterizo digámoslo así bueno no creo que tengamos público fronterizo a mí me suena a operación política se lleva hablando de esto desde hace dos meses cuando se vio que Sánchez estaba en el teatrillo para llevarnos a unas nuevas elecciones se ha hablado